Bueno, vamos a hablar con la ex ministra de Salud, Andrea Uboldi, que ya está con nosotros. Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Doscientos y pico de días, ya perdí la cuenta. Vos, me imagino que con el frenesí de ese teléfono que debe arder, porque también sos parte, digamos, del consejo consultivo, digamos, que tiene el gobernador Perotti, que yo creo que es un valor que apunten, digamos, también a las personas que conocen de otras gestiones, más allá de las banderías políticas. Y digo, ¿qué pensás de todo lo que ha pasado y lo que puede llegar a suceder teniendo toda la información que tenés? Bueno, en principio, como vos decías, me parece que no vamos a recuperar la vieja normalidad y todos apuntamos a una nueva normalidad. Con esta pandemia hay una serie de restricciones, hay una serie de protocolos y hay una serie de estrategias que vamos a tener que desarrollar, profundizar, implementar y reforzar, te diría, porque todavía queda un camino largo hasta que haya una solución bastante, digamos, definitiva que pueda ser una estrategia preventiva como una vacuna, alguna molécula que permita bloquear el virus, algún antiviral que permita mostrar la posibilidad de utilizarlo para personas que se han expuesto al virus o personas que se encuentran con cuadros leves y, por supuesto, una terapéutica afectiva. Entonces, esta es la realidad y todavía la sensación de que en diciembre esto se acaba porque en el 2020 terminamos con la pandemia. lamentablemente las experiencias que estamos viendo de otros países nos indican que esto no es así. Así que creo que hay que seguir preparándose para un nuevo escenario de conductas, de prácticas, de actividades y también revisar cuáles han sido los errores que hemos cometido y cuáles han sido las fortalezas para poder también cambiar aquellos, digamos, lugares o planes que habíamos armado y que no funcionaron bien y el gran desafío, me parece, en este momento es el pensar cómo se vuelve a las aulas con una bimodalidad, con una estrategia de virtualidad pero también de presencia y cómo se preparan los distintos niveles educativos para poder fortalecer y volver a fortalecer el vínculo de los niños y adolescentes y de los maestros y de los cuidadores con el sistema de salud, de educación. Exactamente, la discusión fue la vuelta a clases y el protocolo aprobado, digamos, de nación para algunas provincias. A ver, lo que yo entendí es que las provincias se hagan cargo. Yo noté eso, digamos, no sé si a vos te pareció lo mismo. Sí, a mí lo que me parece que esta pandemia lo que mostró es que Argentina no es uniforme, que la provincia de Santa Fe tampoco es uniforme, y me parece que si algo hay que destacar para modificar es esto, vos necesitás y necesitamos todos la situación de cada una de las localidades y de las regiones porque la situación en la que está cada uno de los lugares es completamente diferente. Digo, me pregunto, el departamento 9 de julio con muy pocos casos, la verdad que quizá pudo haber reabierto muchas de sus actividades educativas conociendo lo que es ese territorio, conociendo las dificultades de conectividad. Ahora, las ciudades grandes como Rosario y Santa Fe tienen también un desafío. Entonces, me parece que el protocolo te da un lineamiento que dice tres puntos básicos. Primero, cuál es la situación epidemiológica, cuántos casos hay y cómo está cada lugar. Para eso, la gente del lugar, ya sea municipios, comunas y sistemas de salud, necesita test y necesita poder hacer pruebas para saber si la gente está enferma de esto o de otra cosa, sobre todo con que comienza ahora a aparecer otra amenaza, te diría, que sería el dengue, con lo cual comparten muchas de las sintomatologías y muchos lugares van a tener que saber qué tiene la gente para saber qué terapéutica implementar. Bueno, así había arrancado en marzo. Arrancamos así en marzo. Vos mismo lo decías en marzo, hiciste esta salvedad. Mucha gente iba por síntomas pensando que era COVID y era dengue. Bueno, y ahora vamos a estar al revés. Muchos quizá pensemos que tengan COVID y a lo mejor tienen dengue. Digo esto como para pensarlo. El segundo es el escenario de estratificar las escuelas para ver cuáles son los espacios, cuáles son las situaciones edilicias, en qué lugares contamos con agua, con elementos de higiene personal, cuáles docentes viven en el lugar, cuáles alumnos pueden ir caminando, cómo pueden armar los grupos y cómo se pueden armar los turnos. Pero digo, esto, yo en lo personal creo que en todo este tiempo transcurrido ya deberíamos haber podido hacer alguna prueba piloto en algún lugar. No estoy hablando de los lugares donde estamos en el pico en este momento, digo, con mucha concentración de casos. Pero digo, en estas aperturas que vamos haciendo, hay que hacer pruebas pilotos y ver qué funciona y qué no funciona porque cuando llegue marzo no vamos a poder decir que no estamos en condiciones de empezar porque nos faltan protocolos, porque nos falta infraestructura o porque nos falta una decisión. Entonces me parece que el compromiso tiene que ser con mucha lectura y escucha de las autoridades locales que conocen qué tiene cada lugar. ¿Cuánto juega la carrera por la vacuna en esto? Sí, la carrera por la vacuna juega mucho y eso es como, yo te diría, un camino paralelo a todo esto que estamos hablando. Porque hay muchas propuestas de vacunas, hay muchas vacunas que están demostrando ser seguras, es decir, con poco evento adverso, que están mostrando que levantan anticuerpos no solo los que pueden ser evidenciados por análisis de sangre, sino también por la memoria del cuerpo de cada uno. Pero inicialmente no vamos a poder vacunar a toda la población. Vamos a empezar por grupos priorizados, que seguramente serán personal de salud, y luego una discusión en la Comisión Nacional de Inmunizaciones para ver qué otros grupos se priorizan, pero también tiene que haber una capacidad operativa, digo, gripe, que todos los años vacunamos. Necesita una logística especial, en este caso van a ser probablemente dos dosis de vacuna a aplicar. Necesitas capacidad de frío y necesitas recurso humano, que también seguramente es el mismo que está abocado a atender pacientes para poder aplicar las vacunas. Entonces, tampoco apostemos a que la vacuna, cuando llegue, cuando se distribuya, no solo va a ser para toda la población, sino que va a ser un elemento que va a acompañar al desarrollo del transcurso de los casos que se van presentando, y entre la gente que ya tuvo la enfermedad y la vacuna, vas a poder enlentecer bastante como para que esta nueva normalidad se desarrolle, siempre respetando protocolos y siempre insistiendo en las medidas de prevención, pero ya teniendo una luz, un universo, o una salida de un túnel, como lo querramos llamar, como concierta más esperanza. ¿Y qué plazos tenés información de la comunidad científica y médica, por supuesto, que puede estar esta vacuna? De cualquiera de todas las que se van conociendo, ¿no? Mira, los plazos son todo lo que se dice, digo, y esto se dice, y nadie seguramente va a aproximar nada hasta no tener cierta certeza, que sería para primer semestre del año que viene. Y, por supuesto, hay mucho apuro, sobre todo en los países que están entrando ahora en la estación de invierno. Nosotros tenemos esta ventaja, digo, que también hay que aprovecharla del clima, que no hace desaparecer el virus, pero sí enlentece la circulación, básicamente porque cambiamos los hábitos hasta que las temperaturas sean tan altas que nos metamos otra vez adentro con el aire acondicionado, los ventiladores, ¿no? Pero mientras tengamos temperaturas altas, no tenemos también la amenaza, vuelvo a mencionar, o la incertidumbre, si hay otros virus respiratorios que puedan funcionar. Entonces, en este momento, Europa y Estados Unidos son los que están muy preocupados en esta carrera porque están entrando en la etapa invernal. En el misterio norte. Exactamente, y necesitan un poco saber qué va a pasar con la gripe. Bueno, nosotros con gripe, la verdad que desapareció del planeta el virus de gripe y no ha habido casos de gripe documentados. La verdad que en nuestra provincia es circulación cero por la unidad sentinela, que eso es muy raro. Y también el virus, sin si sea el respiratorio, que daba patología en los niños pequeños, ha sido el primer año que los hospitales pediátricos y los centros de salud han tenido muy poca demanda de patología respiratoria invernal. Acordate que todos los años no tenemos... ¿Por qué puede obedecer esto? Digamos, justamente por el confinamiento, al principio, después el aislamiento. Las dos hipótesis son todas las medidas de prevención que se han implementado de distanciamiento, cubrebocas, nariz y mentón, la posibilidad de lavado de manos, el ventilar los ambientes y sobre todo una competencia por un espacio epidemiológico, le llamamos nosotros nicho, es decir, como un lugarcito del virus en el ambiente o entre la gente, parece que este virus ha desplazado al virus de gripe. Así que las vacunas, primero, yo creo que este apuro está marcado por potencias que tienen mucho peso y que están entrando en el invierno y seguramente, más allá de que se intente llegar a tiempo y lo antes posible, no se debe perder de vista que los tiempos y las fases de investigación, esto es en fase 3, y los resultados, tienen que seguir los lineamientos para que realmente podamos confiar en que la vacuna cuando aparezca tenga todas las etapas o haya cumplido con todos los requerimientos que las vacunas deben cumplir. La última, y gracias por tu tiempo, ¿cómo se está trabajando desde provincia con los municipios? Dame una evaluación de esto, digamos, con respecto a tu experiencia como ministra y hoy el resultado de este consejo consultivo, que digamos, que le consultan a vos, le consultan a Capielo, ¿cómo es ese orden nuevo, digamos, de salud? Yo creo que en esto hay una deuda pendiente, es una de las tareas que me parece que el gobierno provincial debe afrontar, me parece que es un virus de las grandes ciudades, pero también amerita un acompañamiento particular a las localidades más pequeñas y a los municipios más pequeños con la descentralización. Yo en lo personal creo que a esta altura hay que descentralizar la estrategia del 0800 y también la de los testeos porque tiene que ser más local la respuesta y más allá de que las grandes ciudades tienen un gran impacto, si vos no logras contener la población cerca del domicilio en los lugares más pequeños y clasificando y estratificando qué personas deberían derivarse a las grandes ciudades, las grandes ciudades sienten el impacto de las localidades pequeñas, así que todo lo que se puede hacer sabiendo que el 80% de la gente va a tener formas leves y puede estar controlada por un equipo territorial, el gran esfuerzo es seguro que los respiradores sean necesarios, seguro que las camas críticas son necesarias, pero si vos no amplías tu base hacia municipios y comunas y hacia estrategia territorial, el colapso de los sistemas de salud de los hospitales de tercer nivel es peligroso. Te dije la última, pero esta sí es la última. El otro día cuando estuvo el presidente de la Nación dijo y estuvo también el ministro de Salud Ginés González García, deslizó de que lo de Rosario tiene mucho que ver con la relación con Capital Federal. ¿Cómo lo tomaste a eso vos? Mirá, nosotros eso ya lo pasamos en la gripe H1N1 cuando ocurrió la situación de la pandemia del 2009 y esto me acuerdo que con el doctor Capiel lo discutíamos en Nación, nos decían que nosotros estábamos en otra fase más atrasada y nosotros le estábamos marcando que estábamos en la misma fase que Capital Federal. Rosario, el Gran Rosario y Venado Tuerto, el Departamento General López tienen un vínculo muy fuerte con Provincia de Buenos Aires geográfico y de comunicación. Así que la verdad que es esperable que esto ocurriera sobre todo porque ya teníamos el antecedente de la gripe y después aparece dos o tres semanas después de Fasado para Santa Fe y aparece un poco más de Fasado para Reconquista que todavía a pesar de que tiene algunos casos no está en una situación tan complicada. Así que esto es así porque es una realidad geográfica y de vínculos y creo que también esto ha sido un aprendizaje y un posicionamiento político de qué provincia queremos. Nuestra provincia es una provincia receptiva no ha sido una provincia expulsora. Lo digo bien porque digo nosotros no hemos puesto no es una república separatista de San Luis por ejemplo. Exacto pero digo tuve algunas dificultades con otras provincias de poder entender que me parece que los ciudadanos argentinos tienen que poder circular por sus provincias y no tiene que depender de si cuentan o no con la posibilidad de gastar 7.000 o 8.000 pesos en una PCR para poder ingresar a una provincia donde quizá tienen parte de su familia o tienen una cuestión laboral o tener los camiones parados al ingreso. Entonces esta desventaja de ser receptivos que quizá hace que tengamos más casos no quita de ser mucho más humanos y mucho más argentinos porque digo de hecho somos un país y la solidaridad y el respeto por los ciudadanos me parece que es fundamental. Gracias Andrea. Bueno un placer enorme estar con ustedes. Gracias.